En el país de Nifu Nifá, un país muy lejano donde casi siempre está nublado, vivía un niño sobre un tejado. Su vida era tranquila, jugaba a pensar, pensaba y pensaba, pero nunca hablaba. No muy lejos de Nifu Nifá, brilla un arco iris, y sobre ese arco iris vivía una niña. Su vida era normal y corriente, jugaba a imaginar, imaginaba e imaginaba y todo lo hablaba. Un golpe de viento llevó al arco iris sobre aquel tejado. La niña al ver al niño comenzó a hablar. Hay días grises y días llenos de color. Un golpe de viento puede llevarte hasta el niño del pulgar y entonces lo importante de esos días es que él está. Una historia donde no existen imposibles cuando lo que se quiere, se quiere de verdad. ¿A ti te gusta volar?